¡Buenos días! ¡Qué escándalo total! ¡Ay, Dios mío! Estoy aquí. Espero que se oiga bien esto. Pero, mi gente, vengo a hablar de lo que está sucediendo con todo esto, todos estos sonidos que están haciendo y los están haciendo mal. Mi opinión es que lo que van a hacer es, están dañando la gente que hace música urbana. Esa es mi opinión. No tiene que ser la tuya. No me importa. Por ahí anda alguien amenazándome. Y a mí me encanta que me amenazcan. Y mira el miedo que tengo, porque las chichorizos saben supuestamente que yo hablo mal. Yo no hablo mal. Yo digo aquí lo que está mal. También he hablado bien de Yailin. Que me arrepiento, porque si ustedes miran al principio de mis videos, cuando en uno de los videos, o sea, en videos anteriores, yo hablaba bien de Yailin y decía que ella era una chamaquita, que era ignorante, pero con lo que ella está haciendo ahora, pues me ha cambiado, o sea, la manera de pensar. Y yo traté de que, pues, acabara la guerra entre los fans de Karol y los fans de Yailin anteriormente. Ahora no estamos hablando de fanes. Ahora estamos hablando de que ella tiene un comportamiento que está fastidiando la carrera de Anoel AA. Entonces a mí me molesta porque la compañía que ella tiene, las compañeras, yo no sé si en realidad ellas son amigas de Yailin. O desde que la hermana está metida, porque anteriormente ella no jangueaba con la hermana y ella no sé qué era lo que pasaba, que ellas no estaban juntas, pero ahora que se pasa con la hermana, la hermana, yo no sé si la, si la está ayudando o la está dañando. No sé si es envidia. No sé qué es lo que pasa, pero le están dañando su carrera. Porque al hacer este comportamiento. Lo que está pasando es que la gente se va a ir. Las que primero había mucha gente que estaba con Yailin y la mitad de esa gente ahora están en contra de Yailin. Pero yo no le he hecho la culpa exactamente a Yailin. Yo le he hecho la culpa a las que están alrededor de ella. Entonces existe el peer pressure. El peer pressure es cuando tú andas con gente y como tú eres así, te crees guapita. Pues qué pasa, tú quieres actuar de esa manera también. Entonces pues haces cosas estúpidas pues para demostrar que tú también pues estás en el mambo y puedes como fit, you know, es que el Spanglish mío puede fit, tú sabes, como entiendes, estás en el combo, tú sabes, como que yo también, tú sabes, que puedo que yo no, por ahí hay anda una que quiere pauta y yo no se la voy a dar porque no, no voy a mencionar el nombre. A mí las amenazas, a mí no me, tú sabes, yo también tengo mi combo. Lo que pasa es que yo no ando con mi combo haciendo estupideces por ahí. Mi combo es cuando es necesario. O sea, si viene alguien a venir a abusar de mí, seguro tengo mi combo, también tengo hijos. Tengo hijos de 30 años, 20 y pico, tú sabes, porque tenga problemas con la chiquita, eso no significa que yo no tengo más hijos, tengo hijos. Tengo gente que me quiere. Aquí, este es mi territorio. Por supuesto, yo no voy a ir a República Dominicana, al territorio de ellos, porque entonces me estoy tirando, pues. Pero este es mi territorio. Aquí todo el mundo me conoce. Todo el mundo, todo el mundo. Aquí se mete alguien a venir con esa mierda de, iba a salir prendido. Pero a mí las amenazas de que si muerte, que si esto, o sea, si la persona sigue, ella está buscando pauta, lo que voy a hacer es borrarla. Bien fácil. Siempre está con un comentario ignorante, estúpido. Yo la gente así, ignorante, yo no le hago caso. ¿Sabes por qué? Porque no llegan a, o sea, la mentalidad mía está en otro nivel. Yo soy una mujer bastante inteligente. Amenazándome de que si Jailene, que si el crew, que sabe que yo hablo de ella, mira qué miedo tengo, ¿qué me importa a mí? Es como yo dije, si ellos le van a dar, y esto empezó todo por la guerra que había, todo el mundo dice que fue por Bad Bunny, pero yo no lo creo así. Yo, mi opinión es que todo esto empezó desde la guerra, que empezó de que no querían que entraran las del pelo negro, las del pelo azul, en los conciertos de Jailene, Anuel atacando las mujeres de pelo azul, que eso creo que es una ignorancia. Por ahí empezó todo. Lo están dañando para los artistas urbanos, porque entonces se va a hacer más difícil, o sea, van a creer que todos los artistas urbanos son así, son agresivos. No te van a invitar, Jailene, a ningún lado. Entiende, porque con ese comportamiento, ¿quién te va a invitar a ti a algún lado? Entonces, Anuel no va a poder, tú quieres andar con Anuel, pero Anuel no va a poder cargar contigo en ningún lado, porque nadie va a querer, nadie va a querer que tú andes con Anuel por miedo a que vaya a hacer una estupidez como esa, y a poner otro huevo como ese. Alguien me dijo, la misma persona que me amenaza, que fíjate, aquí amenazar, eso es un delito. Este, y yo lo tengo bien guardado. Ya le puse screenshot y todo para las amenazas, por si, por algo. Yo te voy a decir algo a ti. Eso le afecta a Jailene para el proceso de ella querer ser una ciudadana de Estados Unidos. Yo estoy segura que esta muchacha, y ella lo hizo bien, a lo mejor, ellas se rieron, se burlaron, que si le rompieron la cara. Yo no estaba ahí, y alguien dijo, ¿tú viste un video? Yo no he visto video, hay video, lo van a sacar ya mismo. Pero yo no vi video, y no tengo que ver video, para yo saber que lo que yo estoy hablando es cierto. ¿Sabes por qué? Porque la misma Mamikin se encargó de decir lo que, la poca vergüenza que ella había hecho. O sea, porque pusieron otro huevo, que fue burlarse en las redes, y decir lo que hicieron en las redes. Y fue la cuenta de Mamikin. Ahora están tratando de arreglarlo, y como siempre metiendo mentiras. ¿Tú sabes por qué yo sé que Mamikin es una embustera? Porque primero, cuando pasó lo de Astri, ella metió mentiras, y Astri le demostró los embustes que ella había metido. O sea, entonces ella se está metiendo en las cosas de Jailin, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Defendiendo a Jailin? ¿O tú la estás tumbando? O sea, no entiendo. ¿Una amiga, una hermana así? Yo no la quiero. Porque si tú me vas a joder a mí la carrera, mejor me quedo sin hermana. Te lo voy a decir así. Este, so, no sé por qué ese sonido, y un sonido tan feo como ese. Tú no tienes que demostrarle a nadie que tú eres guapo. Tú no tienes que, ¿cuál es el guille de irte a hacer esto y a burlarte, y a demostrarle a la gente que tú eres? O sea, ellos creen, quieren como que, tú sabes, las cosas se hagan a la manera de ellos en el mundo entero. En Santo Domingo quizás hay, en República Dominicana, en el cantito donde tú vives quizás, pero no en el mundo entero, mami. Este, esto ya misma va a llegar a, tú sabes lo que va a pasar aquí, que me lo estoy hueliendo, con todas estas, mi pensamiento, esto es un pensamiento, mi gente. Que esto va a llegar a consecuencias mayores, y que van a seguir haciendo estupidez, y fastidiándole la carrera a Yailin. Que por las amistades de, que tiene Yailin, y la gente que tiene alrededor, que Anuel se va a cansar, de que ella esté haciendo estupideces, y Anuel a lo último, se va a cansar, y la va a dejar. Porque, la copa se sigue llenando, hasta que ya, la gota sigue cayendo, hasta que la copa se llena. Entonces, ¿tú te crees que Anuel va a ir, para Santo Domingo, en este revolú? No, porque entonces van a decir, que Anuel también, está defendiéndola, que está metido en el revolú, que tú sabes cómo es la gente. Una muchacha, que debe, supuestamente, no la vieron preñar, a lo mejor la hasta parió, esos son los comentarios que hay. ¿Qué es? O a lo mejor están haciendo esto, cosas así, pues para tener más historia, porque supuestamente, ya está haciendo un documental, y quizás es para meterle más al documental, pero están cogiendo cosas negativas, y ya la, ya el gobierno, y los gobiernos, se están enojando, de lo que está pasando. Y ya, creo que están tomando cartas, en el asunto, poco a poco, como por ejemplo, dijeron que ya las mujeres, que se pasan, con los gistros, y se pasan casi desnudas, en la, en la televisión, buscando, sonido, y buscando like, creo que va a haber, unas consecuencias, por, por eso, por estar casi desnudas, en las redes. Primero que nada, porque, porque tú, o sea, tú no tienes inteligencia suficiente, para tú, eh, buscar sonido, o, o, pues, eh, tiene que ser, enseñando, el, el, el culón, eh, estar desnuda, esa es de la única manera, que tú, que tú, o sea, que tú puedes hacer, eh, sonido, porque, eso es triste, que tú no tengas un cerebro, y ser suficiente, mente inteligente, para tú, eh, no sé, este, hacer otras cosas, tantas cosas que hay, bonitas que hacer, eh, hay tantas cosas, si tú no quieres ser cantante, no se lo dañes a los demás, tú no quieres cantar, y tú no quieres estar en la música urbana, con el dembow, o lo que sea, no le dañes, a los demás artistas, el, el, el que ellos puedan, eh, llegar con esto, porque Anuel está tratando, de llegar con, con esta música, y yo he visto un poquito de cambio en Anuel, eh, y él está tratando de llegar a esta música, a, internacional, o lo que sea, eh, a, a Estados Unidos, entonces, tú se lo estás dañando, no sé si, si es que cuando tú discutes con Anuel, a lo mejor ella discute con Anuel, y por hacer la maldad, se pone a hacer estas cosas, eh, no sé qué es lo que está pasando, ni me interesa, porque, yo lo único que digo es que, lo que hicieron, fue de abusadora, la muchacha ni tiró, si, si tú le das a una persona, y la muchacha no tira para atrás, quiere decir que la muchacha no quiere pelear, porque tú tienes, porque encima de eso, vienen las otras, entonces, ¿tú te crees que eso es ser guapa? No, guapa es, que tú le tires a alguien, y la tipa te responda, y tú te enredes, con la persona, como Chris, Chris, eso es guapa, eso es una mujer guapa, esa chamaquita es un HP, porque esa se enreda con cualquiera, y mujeres, que le tiran para atrás, y mujeres que pelean, eso es ser guapa, eso es tener cojones, y perdonen la palabra, pero, ¿tú te crees que, tú te ves bien, dándole a una persona, que no te correspondió, y tú te crees que eso, tú te vas a ver como que, ay, yo soy la más guapa, y la más fuerte, y la más cheche, no, no mi vida, eso te hace ver, como una, pendanga, como un coward, eso te hace ver, o sea, no le tengas miedo, al que tiene la cara corta, tenle miedo al que te cortó la cara, entiende, este, la gente no entiende, que, están dañando, están fastidiando, a, a la música urbana, a los que cantan, porque van a creer, que todos son así agresivos, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? va a llegar el momento, en que el gobierno, se va a cansar de esto, porque la gente, va a pedir, que esto se acabe, la sociedad, va a pedir, que especialmente, en Estados Unidos, porque, en Estados Unidos, ha sido un problema, la música, urbana, o sea, se la ha hecho bien difícil, you know, a los raperos, que, que le den un trato, este, igual que a los cantantes, regulares, ha sido, bien difícil, que ellos, y entonces, ustedes van a echar eso, para atrás, todo lo que ellos, han logrado, y lo que Anuel, está tratando, de lograr, tú se lo estás, echando para atrás, por sonido, tú no puedes hacer sonido, de otra manera, tiene que haber otra manera, de tú hacer sonido, y no, abusando, de una, una persona, que está haciendo su trabajo, una persona, que simplemente, está trabajando, como tú, lo estás haciendo, si tú no quieres, que te graben, entonces, no seas artista, dir, a una conferencia, y dir, que tú no quieres, ser artista, y que tú no quieres, estar en los medios, y darte, y, nadie habla de ti, y nadie dice nada, pero la gente, es tan tonta, que ellos, ellos quieren, que hablen de ellos, entonces, cuando la gente habla, le quieren dar, son mucha gente, que le tienen que dar, porque déjame decirte, que todo el mundo, alrededor del mundo entero, hablan, y le dan, a la más, pero ella lo hizo bien, porque yo sé que, eso va a traer consecuencias, y espero, que traiga consecuencias, porque si ella no hace nada, este jueguito, y este abuso, que tienen, algunos artistas, algunos, porque no todos, va a seguir, va a seguir, eso debe de haber, una consecuencia, para que esto no siga, estos son gente, que están humildemente, trabajando, que a veces se equivocan, hacen su propio pensamiento, cualquiera se equivoca, cuantas veces, los artistas no se equivocan, muchas veces, se equivocan, hacen estupideces, y todavía, si no fuera, por la gente, que habla de ellos, por los influencers, por los broadcast, por todo esto, ellos no tuvieran sonido, entonces, uno se confunde, porque, ustedes quieren sonido, o no quieren sonido, o sea, cuál de los dos, ustedes están buscando sonido, pero entonces, cuando te dan el sonido, ustedes quieren estar dando, pues, a gente vulnerable, y a muchachas, que no zumban para atrás, y ella lo hizo bien, quizás, no es que ella no sea guapa, es que ella decidió, no zumbar para atrás, para poder, después, poder hacer algo, sobre eso, porque, ella fue inteligente, si ella llega a zumbar para atrás, entonces, no puede, hacer nada, sobre el caso, aparentemente, pues, Yailin, y el combo, estaban tratando, de buscar el video, del salón, o lo que sea, y querían, el video, como si fueran, este detective, o algo así, que eso es ilegal, eso es bastante ilegal, nadie puede, buscar, y a lo mejor, hasta, amenazarlo, amenazar, la del salón, para que le diera el video, la cámara, de lo que pasó, eso es ilegal, y yo espero, que esto tenga consecuencias, y a mí no me importan, las amenazas, a mí me puede amenazar, quien le da la gana, si a mí me hacen algo, después, atengasen a las consecuencias, y ojalá, y me den a mí, me hago millonaria, porque yo estoy aquí, en Estados Unidos, me hago millonaria, y con las amenazas, que me están haciendo, ya se sabe, de dónde viene, ok, porque se supone, que el artista, ponga un pare, a estas, situaciones, mira, es como, Donald Trump, Donald Trump, no, es como la, tú sabes, la mafia, no, tú, tú no tienes que, que mandar una persona, directamente, y decir, vete a dar una pela, no, con nada más, tú meter la cizaña, y plantar la semilla, las personas, se, se revolucionan, o sea, le puede, eso es como, lavarle el cerebro, entonces, el artista, tienen esa, ese poder, sobre la gente, so, si el artista, se pone a decir, ah, tú sabes, cuando vean a alguien, del pelo azul, ya ustedes saben, que, lo que hay, que eso es problema, ahí está plantando semilla, entonces, vienen los, los contrarios, y se forman peleas, eso es, un lavado de cerebro, y eso es lo que está pasando aquí, están lavando el cerebro, a la gente, a la gente, de la música, o sea, a los fanáticos, y los fanáticos, se dejan, una cosa es fanatismo, y una cosa es, que a ti te guste un artista, el fanatismo, es un pecado, pero, el artista, es la voz, o sea, si todo el mundo, sigue, a, a por ejemplo, a Noel, y a Noel dice, por ejemplo, tira una indirecta, podemos hacer guerra, el que joda, podemos hacer guerra, que yo no sé qué, y él lo hace ver, como que es una canción, o lo hace ver, como un relajo, la gente lo coge, eso es un lavado de cerebro, porque la gente lo coge en serio, entonces, eso es lo que va a pasar, va a empezar la guerra, entre fanáticos, eso es una clase, de manipulación, entonces, este, quien sale perjudicado aquí, es la gente, porque va a haber mucha gente inocente, y mucha gente, que le gustan los artistas, pero que no son fanáticos, y salen, no, no se va a poder, ni escuchar música, porque entonces, cuando alguien está escuchando a Karol G, vienen los de, los de la chivirica, y van a empezar a hacer guerra, porque, por las, por esas plantareras de semillas, y eso que están haciendo, que están, inculcando, guerras, inculcando, que le den pelas, o, o que le den, al que esté hablando, aquí todo el mundo habla, todos, los dueños del circo hablan, JJ Promotion hablan, el cartel TV habla, todos hablan, todos han hablado bien, y mal, yo he hablado bien, y mal, porque me voy a incluir, pero yo he hablado bien de Jailín, cuando, anteriormente, pero si ella hace algo mal, yo lo voy a decir también, y Anuel también, también he dicho cosas buenas de Anuel, como he dicho cosas, porque yo, me encantaba, y todavía me encantan las canciones de Anuel, las viejas, las de Jailín no me gustan, porque a mí el dembow no me gusta, en realidad, y yo no tengo que escuchar, lo que a mí no me gusta escuchar, o sea, a mí nadie me puede obligar, a escuchar algo, que a mí no me, que yo no quiero escuchar, ¿entiende? Ahora, ¿por qué tanta guerra, por qué tanta agresión, por qué tanta, por qué están dañando, la música urbana, ¿por qué? Yo lo que espero, es que esto llegue, a las consecuencias, que tienen que llegar, a una demanda, ¿para qué? Porque si la muchacha, si Fogón no hace algo, esto va a seguir, porque entonces, se van a creer, que está bien, y es correcto, ponerle las manos encima, a una persona, por esa persona, hacer su trabajo, por esa persona, ganarse su dinerito, entonces, yo espero, que esto llegue, a las últimas consecuencias, y quien puso el huevo, fue Mami King, por estar poniendo, y riéndose, y burlándose, que si me quedé, sin dos uñas, que esto, eso es burlarse, eso se llama bullying, eso es burlarse, de una persona, que ni siquiera, tiró para atrás, si una, mira, si yo, yo peleo con alguien, y la persona, no me zumba para atrás, yo la suelto, yo la suelto, porque, para qué, para qué el abuso, pero anyway, mi gente, entré a decirle esto, aparentemente, no sé, están diciendo, que, que Jailín, que no está, o sea, alguien, que tú, que estaba ahí, y que, porque yo creo que, o sea, tienen un secreto, no quieren que la graven, y no se sabe, si es porque está, o no está preña, no se sabe, yo lo único que sé, que hay comentarios, de que Anuel está, con Charles Zamoriel, y está en Nueva York, y voy a poner, una fotito, de Charles Zamoriel, lo que pasa, es que ella nunca, es que ella no necesita sonido, esa mujer tiene lo suyo, esa mujer tiene dinero, pero aparentemente Anuel, estaba en Nueva York, en Estados Unidos, estaba en el Madison Square Garden, y, ella puso, una, ella puso algo, como que ella estaba, en Estados Unidos, y dijo que, y puso también, que se lo estaba comiendo, y a lo mejor, por eso es que, Jailín está así, rebelde, no sé, a lo mejor está fuera de control, buscando atención, pero así no se, no se busca atención, Jailín, porque entonces, la gente que ya, nosotros ya estábamos, un poco más, tú sabes, coño, ya está haciendo un poquito las cosas, está cogiendo capacidad, pensábamos que la barriga pues, la estaba, pero imagínate, tú vas a tener una hija, tú vas a tener una hija, y esa niña, así es que tú vas, tú vas a criar tu hija, en medio de, de peleas, o sea, que tú le vas a enseñar, a tu niña, pero anyway, mi gente, las voy a dejar ahí, y le voy a poner el, el videíto, y lo que dijo Charles Amoriel, no sé si eso fue de ahora, o después, yo sé que, yo lo vi en el, en el, me metí en el, en el texto de Charles Amoriel, y ella, ella, eh, puso, un video, que ella estaba en Nueva York también, y puso, me lo, bueno, ustedes lo verán, y ustedes díganme, que ustedes piensan de todo esto, y esto es mi opinión, no necesariamente, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi opinión, y yo aquí no odio a nadie, aquí se habla de todo, el que le guste bien, y el que no, siga la página, que siga la página, porque hay gente, y, y le voy a decir algo a la persona que sigue hablando, ya yo, screenshot lo que tú, las amenazas, eso, I screenshot it, pero, ya mismo te borro, porque si tú quieres pauta, aparentemente, tú tienes un canal, y parece que tú lo que quieres es pauta, y hacerte famosa, a cuenta, eh, amenazando a otra gente, mira, usa el celebro, y, y al, tus propios, o sea, no a cuesta de otra persona, y, y de estar fastidiando el canal de otra persona, porque, tú puedes hacer comentarios, aquí mucha gente me hace comentarios, yo se las acepto, le acepto con mucho, después que me lo hagan con mucho respeto, yo acepto todos los comentarios, ahora, amenaza, no las acepto, te fuiste, te fuiste mami, y te fuiste, porque yo también, como dije, yo también tengo mi combo, mami, chúpate esa, en lo que yo, te mundo la otra, ok, y un saludito, a mi Violetita, un saludito, a mi Jessica, a mi Melissa, mami, un saludo a Jimmy, de la cárcel, eh, un saludo, a, ay, tengo, espérate, tengo gente, un saludito, a mi gente, a mi gente, gente bella, espérate, porque esto está lento, lento, a veces está bien rapidito, y a veces está lento, chúpate esa, lo que te mundo una otra, ay, ¿qué pasó aquí? mi gente, no sé qué pasó aquí, please drive, anda para la puta, bueno, daño la vaina, pero un saludo, a, Jessica, gracias por, por siempre está la i, y este, ah, mira, ahí, espérate, espérate, chúpate, chúpate, esto a veces, como yo casi no abro la computer, se pone como lenta, voy a comprar, una app, este, ok, aquí, un saludito, a Dolly Gandolfo, a Dolly Gandolfo, tengo un saludo, esperece, esperece, mía, es que, estoy, ¿te gusta mi juguete? espérate, escándalo, estoy Lucía, estoy Lucía, estoy Lucía, estoy Lucía, estoy Lucía, porque tengo mi micrófono, ay, ay, chúpate esta, lo que te mando la otra, espérate, que no sé, mi mamá, espérate mi gente, ok, aquí, content, and comments, ok, mi gente, tengo aquí, gracias a Bible Rivera, Aguayama, eh, María Reyes, Ken La Casa, Rosa Virginia, eh, Milagro Martínez, Jacqueline Día, Tiny, ah, ah, de Yaelin, es una cosa muy, pero muy cobarde, ok, Ana Martínez, digo, esa mujer, eh, la AEF, no, no entendí eso, de Yaelin, es una cosa muy, pero muy cobarde, se aprovechó, de que está embarazada, para golpear a una dama, fue lo que demostró, al, no meter las manos, cuando, ah, en, cuando, esas calientas camas, de todo, en RD, o sea, de corrientes damas, de compañía, eso no lo dije yo, sí, eh, un saludito, Angie Cruz, si, yo siento que no, quiere subir, no sé, Rosa, Salcedo, eh, Lul de Estirado, que dice, lo hicieron con ella, pero no lo hacen, solas, o, a una, esa, es la envidia, del gato negro tiene, que no sabe, que civilización, se ve, que son de barrio, Iris Morales, dice, hola, Nizza, muchas de esas mujeres, son así, cuando tienen un problema, y no va, a una, son dos, tres, o, cuarta arriba, porque son así, y muchos hombres dominicanos, igual, dos o tres, yo conocí, dos dominicanos, uno vivía, con mi sobrina, y le dieron, los dos, a un boricua, que era como, cinco pies de altura, y ellos como seis, pues, o más, y vino, estaba con mi sobrina, riendo, donde, porque le dieron, yo le, le dije, pues, cuídate, que el boricua, casi todos pelean, solos, y ese chiquito, no se va a quedar, con esa, así mismo, un, el boricua, seguro que sí, ajá, chiquitos, ellos, ellos estaban, en un lugar, el boricua, escondido, cuando pasaron, el puyo, a una, era, era, el de mi sobrina, porque los cojones, eh, que casi, se lo vacía, y fue, a parar al hospital, y cuando salió del hospital, llegó a mi casa, riendo, y me dice, el boricua, me puyó, ese chiquito, pero, como fueron, tan abusadores, y yo le dije, yo te lo había dicho, verdad, que él solito, no se iba a quedar, con esa, así que, el guapo, muere, en las manos, de un cobarde, eso es, muy cierto, el guapo, muere siempre, en las manos, de un, de un cobarde, seguro que sí, eso, eso es, un refrán, que es muy cierto, y que lo he visto, lo he visto, gracias a Dios, que mira, que la bichota, está tan contenta, y está tan feliz, fuera de todo eso, uy, de esas cosas tóxicas, pero Anuel, se va a cansar de eso, Anuel, tú te crees que Anuel, Anuel se va a cansar, Anuel yo creo, que ya está hasta arrepentido, lo que pasa, es que pues no tiene otro remedio, a lo mejor, quiere criar la arena, con Yailin, pero, tú te crees que él, no está arrepentido, quizás está, está arrepentido, eh, Sio Mi Pérez, gracias, gracias mi amor, Vivian Paula, eh, Luz Osorio, mi amiga Belisa, tú sabes que te amo mami, te amo mi amor, Carmen Vega, gracias, Vilmar y Rosario, Vilmar y Rosario, bueno, y por, y tengo muchas, muchas, que después vengo, leyendo, todos estas, o sea, muchos comentarios, porque es que esto es tremendo, lo que hicieron, es bien triste, pero anyway, mi gente, vamos a seguir, y vengo ahorita, vengo ahorita, nena, que escándalo, chúpate esta, en lo que te mondo la otra, pero chequeate, 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 ya tú sabes, mi gente, este, naughty, 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 este, me encantan los rueditos de esto, es que ni veo, yo no veo, ay, chúpate esta, anyway, mi gente, los amo, los adoro, y, espérate, los amo, los adoro, y, gracias por el apoyo, que ustedes me han dado, que ustedes son los que, me han hecho seguir para adelante, como un elefante, ay, jeje, 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 y, 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 y. Gracias.